Cuando en el campo le llueve El campesino se alegra y susurparse la tiene Ay, la, 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 la Que baliza pa' la siembra porque de ella se mantiene Rogando a Dios no se pierda, rogando a Dios no se pierda La guanieve no me moja, la guanieve no me moja Debajo de esta casita, un montiga reto en hoja Ay, la, 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 la También tomo cervecita, pero a veces se me antojan Los besos de una güerita, los besos de una güerita Soy como el fino reloj Soy como el fino reloj Que en las horas volando cuando me diga adiós Ay, la, 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 la En el campo adivinando Cuando la me diga adiós La otra me está saludando La otra me está saludando Ay, la, 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 la Pues ahí están, complacidos.